¿Te trabas mucho a hablar? Hoy te voy a compartir cuatro ejercicios para mejorar tu dicción y hablar mejor. El primer ejercicio se trata de alargar las vocales. Lo puedes hacer de la siguiente manera. A, E, I, O, U. Este ejercicio lo puedes repetir varias veces. Vamos con el segundo para trabajar la R que le cuesta tanto a algunas personas. Vamos a hacer una R sostenida lo más que puedas. R 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 5 minutos diarios de manera lenta y gesticulando despacio. Ten menos miedo y más esperanza. Come menos, mastica más. Pon esto en práctica y me cuentas cómo te va.